Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir a otra figura de otro personaje de la película Spider-Man Across the Spider-Verse, figura de Marvel Legends, este es un personaje grandote, figura masiva gigantesca, hoy les tengo al Cyborg Spider-Woman. Y acá tenemos al Cyborg Spider-Woman, que lo acabamos de ver en el último trailer que ha salido de Spider-Man Across the Spider-Verse y esta figura se ve increíble, masiva, tiene casi 8 pulgadas y miren el arte de esta caja, está super cool. Por este lado podemos ver a Max Morales, a Spider-Wen y ahí al Spider-Man 2099. Acá vemos a la gran figura que lamentablemente no viene con ningún accesorio, su accesorio principal ya viene en ella. Y si no me equivoco este personaje lo han creado para la película, o mejor dicho esta versión, que es una versión femenina porque la versión original, si no me equivoco, es esta de los cómics, ahí está el Cyborg Spider-Man y esta figura de Marvel Legends viene en ese empaque eco-friendly, nada de plástico, solo cartón y papel y supuestamente van a volver a las otras cajas que tenían antes con el blister, con la ventana porque muchos coleccionistas y fans se han quejado, especialmente los que no abren las figuras. Entonces yo sí voy a abrir esta figura y hagamos eso. Y está pesadita la caja como debe ser. Uy, doble caja. Ah no, ahí está. Licencias y créditos. Y ahí está la gran figura. Cartón, papel. Entonces vamos a liberarlo. Y acá tenemos al Cyborg Spider-Woman y se ve muy chévere la figura. Está pesada. Se ve bien steampunk. Parece que ha salido ahí del mundo de Mad Max. Y miren ahí los detalles por todo el cuerpo. Esta figura lamentablemente no trae ningún accesorio, pero este vendría a ser su accesorio principal. Su tremendo cañón que viene a ser su brazo. Pero lo que le falta en accesorios lo trae en detalles por todo el cuerpo. Púas, cadenas, un montón de cosas chéveres. Y vamos a empezar acá por las botas. Acá podemos ver detalles de la tela de araña. Acá podemos ver detalles de las correas para ajustar las botas. Puntas acá. Más correas. La otra bota tiene un diseño diferente como que si estuviera abierta acá. Y tiene algo acá en las rodillas. También como unas puntas como si fuera un arma. Tiene unas vendas acá en los pantalones. Y tiene bastante detalle. Acá como pueden apreciar tiene como un utility belt. Y acá también tiene como un bolsillito en este lado que me olvidé de mostrar. Miren acá obviamente esto no se abre. Y el utility belt obviamente le va hasta acá atrás al fondo. Que también está bien detallado. Acá están las cadenas que me refiero. Y el pecho también tiene ahí las telas de araña. Con ese bonito color rojo y azul. Que también se ve muy chévere en toda la figura. En esta parte del brazo también tiene como esas vendas. Como un color plateado vamos a decir. Acá tiene este accesorio en la muñeca con púas. Y las manos también tiene ahí como unas púas. Acá en esta parte de la armadura. Acá esta hombrera. Es donde vienen más puntas ahí. Y no hincan mucho menos mal. Y acá en la espalda vamos a mostrar un poco más de lo que tiene. Acá también tiene el resto de las cadenas que ajustan. Y ahora vamos a ver acá un poco los detalles en el rostro, en la cabeza. Miren ahí ese aparato para respirar. Ahí esta parte es donde lo hace un cyborg. Todo esto los ojos son dos cosas distintas acá. Este es como un ojo robótico. Y este de acá yo creo que está cubriendo su ojo. Acá la cabeza también tiene las telas de araña. Que tiene textura y hay relieve. Bastante, bastante detalle. Muy chévere. Uy, ¿qué pasó acá? Esta parte de acá no terminaron de pintar acá las telas de araña. Qué lástima. Ahí les dio flojera o algo pasó. Por acá también lo mismo. No sé si será parte del diseño. Ahora vamos a traer acá la caja y este arte. A ver, no se puede ver bien ahí. Pero como había mencionado, esto está increíble también. Entonces ahora vamos a ver su accesorio principal. Que es su tremendo cañón acá. Metálico. Y también está lleno de detalles, de relieve, de textura. Miren acá esta parte de acá adentro. Se ve muy chévere. Ahí vemos botoncitos o tornillos. Acá tiene más púas. Y miren, ahí están los cañones. ¿Cuántos son? Siete. A ver, acá miren esta parte de acá. Y nada, esto de acá no sale. Nada de esto se mueve mucho. Obviamente el brazo sí lo vamos a mover. Ya lo vamos a hacer en estos momentos. Está muy, muy chévere esta parte en verdad. Me gusta mucho. A ver, vamos a moverlo de una vez. Esta parte, miren acá. Lo podemos rotar. Muy chévere esta parte de acá también. La parte de las púas. Ajá. Y qué tal se mueve. Si lo podemos mover para arriba, para abajo. A ver, esta parte de acá yo creo que no se mueve. Y veamos qué tanto se puede estirar. Ahí es lo máximo que da. Pero no creo que necesite mucho. Y ahí lo tenemos. Y se ve increíble así. Y antes de mover las otras articulaciones, vamos a medirlo. Sabemos que está en sus casi ocho pulgadas. Vamos a verificar. Y sí, hay casi ocho pulgadas ahí con las púas. Con las puntas ahí llega más o menos a las ocho pulgadas. Entonces veamos qué tal se mueve este Cyber Spider Woman. Y vamos a empezar acá con la cabeza. Para aquí, para allá. Perfecto. A ver, vamos a ver si esto de acá fastidia al mover este brazo. Más o menos no va a dejar que lo movamos hasta arriba. Que se estire. A ver acá. Hay articulación acá. Y tiene doble articulación acá en los codos. Perfecto. Se mueve la mano. Que obviamente es una mano como para agarrar. Hay un accesorio. Un accesorio que no viene. Entonces de repente acá hubieran mandado una mano haciendo puño. O de repente una mano haciendo garras. Hubiera sido muy chévere. Ahora vamos a ver el pecho. Si se mueve para adelante, para atrás. Perfecto. Yo creo que la cintura no se mueve. No. No hay articulación en la cintura. Y a ver esas piernas. Vemos así de piernas. Perfecto. Articulación acá en el muslo. Las rodillas. Doble articulación. Acá la bota no se mueve. Pero si podemos mover acá los pies. A ver. Un poquito más tieso. Perfecto. A ver este lado. Este lado si se mueve un poco mejor. Y esta parte de acá obviamente no fastidia. Sí. Muy chévere. Y una cosa que no he mencionado aún. Son las proporciones. Que yo creo que sí están bien. De repente la cabeza un poquitito chica. Un poquitito más. Pero yo creo que es el diseño del personaje. Todos estos personajes que hemos visto de esta wave. De la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Tienen unos diseños interesantes. Que a veces por ejemplo el cuerpo es más grande que las piernas. En este caso yo creo que la cabeza está un poquitito de repente chica. Pero no me fastidia mucho en verdad. Si me tengo que quejar de algo de repente sí. Que no venga ningún accesorio extra. Y que por ejemplo acá esta parte de las telas de araña en el traje no hayan terminado de pintar. Como dije de repente también hubieran mandado una mano haciendo puño o haciendo garras. Hubiera sido chévere. Y si nos queremos poner un poco más exquisitos de repente hubiera mandado dos brazos para intercambiar. Pero la versión acá de este Spider-Man tiene un brazo así metálico. Entonces de repente eso no tiene sentido. ¿Y qué tal esta pose? Ahí se ve cool ahí disparando. Yo creo que sí está muy chévere la figura. Yo creo que sí vale la pena. Tiene muchas más cosas a su favor que en contra. Como los detallitos en todo el cuerpo. La pintura. El diseño. Y definitivamente acá este cañón como brazo. Y entonces acá tenemos al Cyborg Spider-Woman. Al lado de otras figuras de otros universos. Otras franquicias. Otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Bane. Villano de Batman. Figura de McFarlane Toys. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Shredder. El Destructor. De la película Las Tortugas Ninja 2. El Secreto de Luz. Figura de Nika. Y este Destructor está en sus 8 pulgadas y media. 9 y un poquito más. Si quieres incluir ahí la punta en el casco. Como mencioné. El Cyborg Spider-Woman está en sus casi 8 pulgadas. Y el Bane está en sus casi 9 pulgadas. Y entonces ahora tenemos al Cyborg Spider-Woman. Al lado de otros personajes de Marvel. Personajes que son grandotes. Que son masivos. A la mano derecha lo tenemos al lado del Hulkbuster. Figura de la gente de Comic Cave Studios. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Venom. De la gente de ZD Toys. Y este Venom está en sus casi casi 9 pulgadas. Mientras que el Hulkbuster está en sus 11 pulgadas. Y entonces acá tenemos al Cyborg Spider-Woman. Al lado de las otras figuras de esta wave. Personajes que van a aparecer en la película Spider-Man Across Spider-Verse. Y se ven increíbles juntas con este último trailer que salió. Me he emocionado más por esta película. Y en otro video que tengo planeado. Voy a hacer un ranking de todas estas figuras. Pero creo que no es justo incluir al Cyborg Spider-Woman. Y por supuesto que también el gran unboxing de todas estas figuras. Están aquí en mi canal. Así que vayan a ver esos videos si no lo han visto. Y entonces acá tenemos al Cyborg Spider-Woman. Figura de Marvel Legends. Y yo creo que sí está muy chévere. Yo creo que sí vale la pena la figura. Por supuesto que no es perfecta. Pero tiene un montón de cosas chéveres. Que hacen que esta figura valga la pena. Como el diseño. El tamaño. Los detalles por todo el cuerpo. Por la pintura. Y por supuesto ese cañón de brazo. Ahora que lo pienso bien y la he visto con otras figuras. Yo creo que de repente me hubiera gustado que sea un poquitito. Un poquitito más grande. Entonces yo creo que sí te voy a recomendar esta figura al 100%. Especialmente si eres fan de los personajes de Spider-Man. Si eres fan de las películas de Spider-Man. Como Spider-Man Into the Spider-Verse. Y esta nueva película que va a salir. Spider-Man Across the Spider-Verse. Entonces no se olviden de suscribirse si no están suscritos. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.